Hola, soy Mayón y en este nuevo capítulo de Utilizando el iPad como Ordenador hoy vamos a ver los diferentes navegadores de Internet que tenemos y las diferencias que hay entre ellos. Como ya os dije, Apple ha hecho un grandísimo esfuerzo con Safari para iPad y lo ha convertido en un navegador estupendo que nos da todas las posibilidades habidas y por haber. Pero vamos a ver que hay otras alternativas y vamos a ir viendo una por una qué comportamiento tienen con cuatro páginas. En el correo de Gmail, en BandLab, en CapCut y en Fotopea. O sea, básicamente en el correo, en el editor de audio BandLab, en el editor de vídeo CapCut que lo utilizaba online y en Fotopea. Vamos a ver qué comportamientos tienen cada uno de ellos y vamos a verlo. Adelante. Bueno, pues tenemos aquí los seis navegadores instalados. Estamos hablando de Safari, Brave, Chrome, Edge, Opera y Firefox. Podríamos haber estado instalando cualquier otro, pero primero y principal tener en cuenta que todos ellos, por norma, a la fecha en la que estamos grabando esto, que es el... estamos hablando de finales de julio de 2024, todos los navegadores que hay en el iPad tienen que ir a WebKit, que es el motor interno que tiene el iPad, el motor que usa Safari y por ende todos están obligados a utilizar ese motor de Safari. Ya sabéis que en los PCs y en Mac los navegadores pueden utilizar, de hecho, el motor de Chromios casi todo, como pueda ser Edge y Chrome y Brave y Opera, por ejemplo. Están utilizando ese motor en Windows y en Mac, pero a nivel del iPad todos tienen que usar WebKit. Empecemos por Safari. Y bueno, pues Safari a nivel del Gmail, como veis, está perfecto. Funciona muy bien, ya lo hemos visto en varios programas, o sea, en varios vídeos podemos aquí tener acceso básicamente a todas las herramientas que nosotros queramos utilizar. Tenemos el calendario, al Google Keeps, a los contactos... Tenemos acceso a todo, ¿vale? Todas las herramientas, todo funciona perfectamente, incluso los chats, aquí tendríamos los chats. Google Meet funciona. Si lo usamos en la pantalla pequeña no tenemos problema con la imagen, ¿de acuerdo? La cámara va a salir perfecta. Si lo usamos en la pantalla grande sí que tendremos problemas. Estoy trabajando en ver si hay algún walkaround y os lo cuento. Entonces, como veis, funciona perfectamente. En el caso de feed, bueno, pues de BandLab, perdón, tenemos aquí BandLab y si abrimos cualquier fichero, pues por ejemplo este de la hiperregularización, que es un fichero que abrí, le damos aquí a estudio, vemos que funciona perfectamente, está cargando. Le permitimos que use el micrófono. Y como veis, pues aquí está funcionando perfectamente. Tengo acceso a los diferentes elementos de FX que puedo, de efectos que puedo cargar, etc. En el caso de CapCut, me lleva perfectamente a la página web de CapCut. Puedo ver mi almacenamiento y ahora, donde falla es al darle para, digamos, trabajar. Va a intentar cargarlo, pero no se pudo abrir CapCut. Dice, usa Google Chrome. Ya veremos que esto no es así. Bueno, pues vemos que podemos, por lo menos, trabajar aquí con los ficheros, pero no podemos editar el vídeo. Y Fotopea, pues funciona perfectamente. Como la pantalla aquí es pequeñita, pues vemos la última carátula que hice. Salta aquí los anuncios y aquí están mis capas. Está, en principio, todo correcto. Vale. Si vamos a Brave y nos vamos al navegador, vemos que es exactamente igual. Brave también da un soporte perfecto a Gmail, donde tenemos todos los elementos aquí, donde podemos ver Google Keeps, donde podemos ver Google Contact, tenemos todo, el Meet funcionaría, los Chats, funciona absolutamente todo. Brave funciona a ese respecto igual. En el caso de BandLab, pues también podemos entrar, vamos a ver, entramos en el estudio para editar, estaría cargando. Y, bueno, lo que vamos a observar con Brave es que su comportamiento es igual. Estamos viendo que está como un poco más lento que a la hora de cargar en... en... ¿cómo se llama? En Safari. Pero, bueno, aparentemente está cargando. No sé por qué la lentitud, un poco más. Como veis, de hecho, es ostensiblemente más lento. Pero, bueno, ya hemos recuperado. Me dice permiso para el micrófono. Ya lo estaría. Puedo entrar aquí a los efectos. Vemos los efectos perfectamente. Vemos todo. Podemos grabar, etcétera. En el caso de CapCut, lo mismo. Tengo acceso a un modo web. Puedo entrar a mis archivos. Puedo entrar a intentar editar. Y voy a conseguir que empiece a cargar el editor, pero vuelva a sacar el error diciendo que tenemos que entrar en Google Chrome. Ya veremos que esto es una tontería. Pero, bueno, puedo trabajar con los archivos. En Fotopea... ¡Ups! Perdón. Bueno, dice que detecta que tengo un bloqueador de anuncios. ¿Vale? Y en principio... Sí. Me deja trabajar. Me da igual porque el bloqueador de anuncios te sigue poniendo aquí algún anuncio. ¿Vale? Pero, bueno, esto en principio, nuevo proyecto, funcionaría perfectamente. Yo puedo hacer aquí lo que sea. Por ejemplo... Yo que sé. Bueno, ahí veis un poco que está funcionando Fotopea sin problemas. ¿Vale? Bueno. ¡Uh! Brave, Safari Brave. Vamos con Chrome. En Chrome nos han dicho que entremos precisamente para el QCAD. Bueno, vamos a ver. Lo primero, el Gmail. Pues veis aquí... Toda una serie de cosas que esto no está funcionando aparentemente bien. Vamos a refrescar. Bueno. Tenemos aquí la pantalla. Como veis, esto, aun siendo... Aun siendo, insisto, Chrome y siendo el correo de Gmail, pues todo lo que vemos es muy distinto. ¿Vale? Vemos que no aparece la barra con el calendario, ni todo lo que nos aparecían. O sea, fijaros qué mal, porque el correo de Gmail, para usarlo mejor, tenemos que irnos a un navegador que no sea Chrome. Porque si lo hacemos en Chrome, lo que tenemos aquí es una vergüenza, una cosa muy absurda. Pretende que utilicemos la aplicación de Gmail, pero la aplicación de Gmail, ya lo vimos en un capítulo anterior, se ve más o menos como esto. Esto está muy mal. Si nos vamos a BandLab, aquí tenemos BandLab cargado, vamos a intentar entrar a editar, al estudio, y dice, esta página no está disponible, usa un ordenador o descarga la app. Directamente no nos deja en BandLab utilizarlo con Chrome. Si nos vamos a CapCode, ocurre lo mismo. No se puede abrir la CapCode en la web. Y lo que nos propone es instalar la aplicación. Si le damos aquí, en un momento dado nos pide que instalemos la aplicación y todo ese tema aquí directamente. Ni BandLab ni CapCode se puede utilizar. Y el Gmail, lo que se puede utilizar es una versión muy capada. En Fotopea, pues vemos que sí que funciona. No parece que dé ningún tipo de problemas. Yo qué sé. Vamos a cambiar aquí alguna cosa. Y, bueno, pues funcionar funciona, ¿vale? Entonces, en Chrome, resumiendo, el Gmail sale capado, BandLab no podemos usarlo, CapCode no podemos ni siquiera acceder a nuestro almacenamiento, y Fotopea así funciona. De momento sería el peor de los tres. Tendríamos Safari, luego Brave, que simplemente Brave es un poco más lento, Chrome, que es inoperativo. Vamos a Edge. Y vamos a Edge al Gmail. Y, sorpresa, funciona exactamente igual de mal que Chrome, ¿vale? Porque, al fin y al cabo, este eje es Edge Chromium. Quiere decir que ha cogido un montón de las opciones de Chrome. Con lo cual, aunque esté usando WebKit, todo el resto, el look and feel es como el de Chrome. Entonces, como veis, pues bueno, tiene la versión de Google aquí reducida. Propone que instalemos la aplicación para volver a tener Google reducido, el mail reducido. Vamos al feed, lo mismo, vamos a darle a Hyper, aquí a este que tenemos. Vamos a intentar entrar en el estudio y nos salta la misma pantalla que Chrome. Porque a ese respecto, tanto Chrome como Edge utilizan lo mismo y no son capaces de abrir. Aquí en CapCut tenemos la misma, o sea, nos propone instalar la aplicación y lo único que nos deja aquí es intentar abrir la aplicación en iOS y esto no funcionaría, ¿vale? Y en Photopea, por lo mismo. Photopea va a funcionar perfectamente. Lo podemos ver si queréis. El degradado. Podemos hacerlo tranquilamente para que veáis que funciona. Y bueno, en el caso que está funcionando, no... No, vamos, funcionar, loco para que no estuye atinando con las mismas opciones. Opera. El Gmail. Pues lo volvemos a lo de antes. El Gmail absolutamente capado. No tenemos aquí las opciones que teníamos en Brave o en Safari, con lo cual para este tema no se puede utilizar. El feed, o sea, el feed del VanLab, lo mismo. Está cargando, tarda bastante en cargar, no entiendo muy bien el motivo. Como veis aquí, pues no parece que esto esté funcionando muy para allá, la verdad. No es capaz de recuperarme aquí los proyectos. Vamos a intentar... Ah, ya ha tardado. Pero bueno, lo vamos a darle. Le vamos a dar al estudio. Y tenemos otra vez el hecho de que nos propone utilizar la App Store y no me deja utilizar VanLab la web app. En CapCut, pues lo mismo, me propone la de iOS y no me deja utilizar la web app. Y Fotopea, pues sí, funciona exactamente igual. Detecta que tenemos un bloqueador de anuncios que viene con el propio equipo, pero bueno, funcionaría correctamente. Vale, no... Aquí lo tenemos, vale. Esto no... Quiero decir que funciona bien, vale. Lo veis, ahí lo tenéis. Bueno, y por último, Firefox. En Firefox nos vamos al correo. Y el correo aquí, sí, otra vez es todo el correo perfecto. Está todo perfecto, excepto que esta barra, por lo que sea, no funciona. Vamos a darle... Ah, ha tardado un poquito, pero ya funciona. Vemos el calendario, vemos el Google Keeps, vemos los contactos. Firefox funciona aparentemente todo, el chat, tarda en recuperar, vale, pero está funcionando. Y Google Meet funciona a la perfección. Si nos vamos al feed, está en ello, está cargando, va bastante rápido. Eso sí que lo he observado. Firefox va muy rápido, va muy, muy rápido. Los efectos, los vemos aquí perfectamente, está funcionando. CapCut, pues aquí sí, de nuevo, me deja entrar en mi almacenamiento personal, lo tengo. Si le doy clic, va a intentar cargar y bam, da el error. Pero, en principio, sí que puedo trabajar con mis ficheros. Y Fotopea, como siempre, en todos ha funcionado y en este no es excepción, funciona perfectamente, ¿vale? No vamos a pararnos mucho en ello. Bueno, en resumen. En resumen diríamos. Hay tres navegadores que han funcionado perfectamente, que son Safari, Brave y Firefox, que nos ha dado un acceso total a Gmail, ¿vale? Un acceso total a Gmail, no el acceso capao, por ejemplo, que tenemos aquí de Google Chrome, que veis esto está capao, ¿vale? Entonces, esos tres navegadores nos dan un acceso total, Safari, Brave y Firefox. Destacaría Safari, porque es el que viene, no tengo que instalar nada y funciona muy bien. Luego, a continuación, sería Firefox, que es sorprendentemente rápido, muy, muy rápido. A la hora de cargar la web apps y todo, funciona muy rápido. Y el tercero pondría Brave, que yo lo uso Brave generalmente para todo el tema de acceder a YouTube y YouTube Music sin anuncios. Y luego tenemos los otros tres, que estarían los que están basados en realidad en Chromium, Opera, Edge y Chrome. Y esos tres, pues, lo que nos dan son versiones muy capadas. En el caso de la aplicación de Gmail, imposibilidad de utilizar un montón de web apps, como pueda ser la de BandLab y, por supuesto, QCAP, que no funciona al final en ninguno, pero por lo menos en los tres primeros me permite trabajar en mis ficheros. Y, bueno, pues, como veis, son lentos, funcionan muy limitadamente. Entonces, mi recomendación hoy por hoy es que uséis Safari. Punto. Y luego, si por lo que sea no queréis usar Safari, pero he de advertiros que también tira de Web Keep, yo utilizaría Firefox. Firefox va muy rápido. Es muy sorprendente lo rápido que ha cargado todo esto de BandLab. Y, bueno, si queréis, vamos a verlo con otro fichero. Mirad, María Pity, ¿vale? María Pita, perdón. Yo le doy 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 segundos en cargar todo. Y vamos a hacer la misma prueba con Safari. En Safari nos vamos a ir aquí. Y nos vamos a ir al feed y vamos a abrir el de María Pita. Pita, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Veis? Más o menos abren a la misma velocidad y tienen las mismas funciones. Si os da asco Safari, por lo que sea, mi recomendación es que instale Firefox y si no, pues, bueno, pues Safari no os compliquéis la vida, la verdad, porque esto funciona muy bien. Y nada, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya sido clarificador. Veis que Google Chrome es mierda en estos equipos, que el que funciona muy bien es Safari y si queréis una alternativa a Firefox o Brave os va a funcionar. Firefox yo creo que le da un puntito de velocidad en algunas ocasiones sobre el tema de Safari, pero vamos, Safari y Firefox funcionarían muy bien, Brave también y todo el resto, pues no. Para otros navegadores, Vivaldi, no sé qué, pues tíos, probadlo, porque puede ser como Safari o Firefox o como Chrome y Opera, o sea, o funcionar o ser una mierda. Hasta aquí el programa de hoy. Un saludo a todos. Adiós.